En este video de LabVIEW te enseñaré a implementar virtualmente un retardo de tiempo que lo puedes usar en los sistemas de control. Básicamente si aplicas un escalón verás que implementaremos este retardo de tiempo y pasado el tiempo pues comenzaremos a ver la respuesta dinámica del sistema que en este caso es este tanque de nivel. Es más continuaremos utilizando este diagrama de tanque de nivel que lo aprendimos a realizar en un video anterior y la idea entonces aquí será adicionarle el retardo de tiempo el cual es una característica muy útil cuando estudiamos sistemas de control. Quien te habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de controlautomaticoeducacion.com Para que puedas desarrollar este ejemplo tienes que descargar el ejemplo anterior o ver el video que te lo dejo aquí donde explicamos paso a paso como implementar la ecuación diferencial de un tanque de nivel empleando LabVIEW que vamos a continuar con ese ejercicio para adicionarle este retardo de tiempo. Si lo deseas puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Como recordarás en el caso anterior pues nosotros teníamos la siguiente simulación donde podíamos establecer por ejemplo una abertura de válvula digamos que si yo colocaba una válvula no sé digamos la abertura por aquí en 0.4 y si yo aumentaba o abría la válvula de entrada pues íbamos a ver que paulatinamente pues el nivel iba a subir hasta equilibrarse en un punto. Eso viene dado gracias a esta solución que implementamos en el video anterior. Recuerda que para eso habíamos creado una ecuación diferencial que era esta de acá que era un subvii y en el subvii pues habíamos implementado como tal la propia ecuación diferencial de este tanque. Para adicionar el retardo vamos a ver que es muy simple. Nos toca valernos en este caso de una simulación que vamos a hacer a través de un vector. Con un vector nosotros podemos tranquilamente simular los retardos que los retardos son características inherentes y son muy comunes en cualquier proceso industrial. Y si tú estás estudiando control es muy importante que aprendas a lidiar con los retardos porque muchas veces estos retardos dificultan enormemente el sistema de control. Inicialmente lo que vamos a hacer es primero acomodar un poco este subvii en el panel frontal pues en este caso vamos a sustituir por ejemplo esta válvula de entrada y esta válvula de salida por controladores numéricos que nos va a quedar mucho más sencillo de trabajar. Entonces le damos clic derecho, le damos aquí donde dice reemplazar y en este caso podemos reemplazar por cualquier otro bloque. Yo me voy a venir aquí a la biblioteca de Silver y aquí en Numeric le voy a decir quiero reemplazarlo por un control numérico. Entonces mira que automáticamente se cambia. Realizamos el mismo procedimiento pero en este caso con la válvula de salida. Clic derecho, Replace, Silver, Numeric y control numérico. Mira que ya las tenemos ambas. Podemos incluso borrar ahora este display que tenemos aquí con clic derecho, Visible Items. Quitamos el display porque ahora ya vamos a adicionar un gráfico donde podremos ver la evolución en este caso del nivel. En este caso vamos a mover aquí las entradas, vamos a tratar de ajustar un poco y yo voy a querer colocar más o menos mi tanquecito aquí al lado. Voy a colocar mi válvula de entrada. En este caso mire lo voy a mover aquí el label, lo voy a poner del lado y lo voy a tratar de poner como aquí abajito. Luego mismo con la salida lo pongo aquí al lado y lo muevo para no sé dejarlo por aquí al lado puede ser. Y finalmente aquí voy a colocar el botón de parada por aquí abajo. Para poderlo ver bien pues vamos a seleccionar esto. Le damos aquí en Size y le vamos a colocar un Size mayor, digamos de 24. Entonces ahora sí nos queda más grande. Y a estos controles numéricos pues vamos a ajustarlos un poco. Vamos a darle clic derecho en Propiedades. Aquí donde dice Data Entry vamos a quitarle esto aquí, Use Default Limits. Y le voy a decir, vea, el límite inferior sí o sí va a ser cero porque la válvula indicará que es cerrada cuando esté en cero y el máximo pues será uno, que indicará el 100% de abertura y los incrementos que voy a hacer es de 0.1. Le damos OK. Digamos que comencemos en 0.5. Incluso ese 0.5 lo voy a establecer como un valor por default. Para eso le doy clic derecho en Data Operation, Make Current Value as Default. Y hacemos lo mismo con este, clic derecho, Properties. Nos vamos a Data Entry, quitamos esto. El valor mínimo será cero, el valor máximo será uno y el incremento será de 0.1. Le damos OK y establecemos aquí por default, por ejemplo, que la válvula de salida de este tanque está en 0.4. Le doy clic derecho, Data Operation, Make Current Value as Default. Con eso ya hemos inicializado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la gráfica que vamos a ver y observar la dinámica del llenado de este tanque pero con la adición evidentemente del retardo. Para eso le damos aquí en clic derecho, vamos a venirnos a la carpeta Silver y aquí donde dice Graph vamos a extraer un Waveform Chart. Colocamos aquí el Waveform Chart. Aquí le vamos a colocar, por ejemplo, la respuesta. Vamos a seleccionarla todo. Vamos a ponerle un tamaño mayor en Size, digamos un tamaño de 24. Procedemos a dimensionarlo como a nuestro gusto para que quede acorde. Incluso aquí voy a tener dos gráficas. Voy a tener la entrada y voy a tener la respuesta. En este caso mi entrada únicamente será la válvula de entrada y esta válvula de salida yo la voy a considerar fija para un sistema de control. O yo puedo hacerlo viceversa, considerar la entrada, la válvula de entrada como fija y manipular la válvula de salida para manipular de esa manera la altura del tanque. En este caso pues como voy a tener dos plots, voy a alargar aquí para arriba. Entonces mira que me salen dos plots. En la azul le voy a decir que será mi entrada y en la roja le voy a decir que será mi salida, en este caso pues la altura del tanque. Aquí la amplitud pues será la amplitud, vendrá en porcentaje. Cuando esté vacío el tanque es 0%, pero cuando el tanque esté en 10 metros será el 100%. Y aquí tendremos el tiempo que vendrá dado en este caso en segundos. Vamos a proceder a modificar las propiedades de esto. Le vamos a dar clic derecho, Properties. Vamos a venir inicialmente a las escalas. Vamos a ver, las escalas del tiempo pues las vamos a dejar en autoescala. Así como viene por default en la amplitud. Vamos aquí en la amplitud, si no le vamos a permitir la autoescala, le quito esto. Aquí la máxima es 100 y la mínima digamos que se la va a poner en menos 5, pero también se la podemos poner en 0 tranquilamente. Entonces mira que aquí queda la escala de menos 5 y 5 y va a quedar fija porque es el porcentaje. Aquí en plots, en la entrada, pues la entrada ya dijimos que era azul, puedes cambiarle el color si lo deseas y le voy a decir que quiero un grosor de 3. Lo mismo hago aquí en la salida, quiero un grosor de 3 para el color rojo. Por ahora lo podemos dejar así. Creo que está listo, mire que hemos tenido un buen grosor. Incluso le puedo dar clic derecho aquí donde dice escala en el eje X, X Scale. Le voy a decir que el estilo, yo quiero ver más números aquí. Vamos a ponerle este estilo de acá, vea. El de la esquina inferior izquierda. Entonces así puedo ver más valores de tiempo. Ah, inclusive recuerde que en la simulación anterior, aquí dentro del White Loop, yo había colocado aquí un delay de qué, de 10 milisegundos. Entonces para que esta escala de tiempo de esta gráfica sea acorde a lo que yo estoy simulando en el diagrama de bloques, yo necesito escalizar esta escala de tiempo. Si aquí tengo un delay de 10 milisegundos, entonces aquí en clic derecho me hace falta eso, propiedades. Donde dice Multiplier es el factor de escala. Mira que me dice que el factor de escala es 1, pero mire que yo tengo aquí un retardo a lo que me está gobernando el tiempo dentro de este VI, que es de 10 milisegundos. Aquí vamos a modificar aquí el multiplicador. Si es 10 milisegundos, sabemos que 10 milisegundos equivalen a qué? Pues simplemente a 0.01. Porque aquí estamos en la unidad de segundos. Basta con tomar este 10 y dividirlo por 1000. Si usted lo vive por 1000, le va a dar 0.01, así tendremos la escala acertada en el tiempo. Sin embargo, este aquí sería lo ideal ponerlo así si estamos haciendo aplicaciones en tiempo real. Digamos, estamos capturando sensores en tiempo real. Sin embargo, observa que en este caso nosotros estamos haciendo simulación. Más adelante vamos a modificar esto para acelerar la simulación. Porque en caso contrario, si nosotros no modificamos este multiplicador en la escala de tiempo, pues en simulación nos vamos a demorar como si estuviéramos en tiempo real y eso no tiene mucho sentido. Entonces podemos valernos bastante del multiplicador y del tiempo que estamos colocando aquí simplemente para acelerar la simulación y observar los resultados. Démoslo poner ahora sí. Así sería en tiempo real si lo haces con sensores reales, con una máquina real. Incluso más adelante podemos hacer un ejemplo con máquina real. Dámole ok. Antes de continuar, te quiero contar que tengo un curso premium de LabVIEW desde cero y todo esto que estamos viendo lo vemos en detalle y paso a paso en mi curso premium que lo tengo alojado en la plataforma de Udemy. En ese curso vas a aprender LabVIEW desde cero. Vas a aprender varios tips, varias estrategias de programación en bloques y también veremos algoritmos de control con este software. Si quieres tener acceso a ese curso con un cupón de descuento exclusivo con los links que estás viendo en este video, te los dejo todos en la descripción de este video o también te lo dejo linkado aquí. Si buscas el curso directamente en Udemy, no vas a obtener ningún cupón de descuento porque los cupones de descuento son exclusivos con los links que yo te estoy dejando. Bien sea en este video o en los videos de este canal o bien sea en los links del sitio web de controlautomaticoeducacion.com donde podrás también acceder a todo el contenido que estamos viendo acá. Incluso te lo dejo en la descripción de este video para que descargues ese VI que estamos programando en este momento. Bien, venimos aquí entonces en el diagrama de bloques. Vamos a agrandar un poco como para trabajar en nuestra área de trabajo. Incluso mira que acá también te dejo los links cuando descargues esto y también con estos links pues tendrás tu cupón de descuento perfectamente. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un vector. Pero para poder generar el vector de retardo vamos a hacer lo siguiente. Este será el procedimiento que vamos a hacer para insertar un retardo de transporte empleando un vector. La idea es que si usted aplica un escalón, un tiempo después su sistema comience a reaccionar. Es una manera de estimular este tipo de fenómeno muy común en la industria directamente dentro del AdView o cualquier otro sistema digital como un microcontrolador, por ejemplo. En este caso, primero vamos a crear un vector inicializándolo en la condición inicial. Digamos entonces que voy a crear una variable. La pongo el nombre que quiera, delay. Y digamos que para este ejemplo aquí en el slide le voy a poner 10 posiciones a este vector. Recordando que el AdView siempre comienza a contar desde 0 hasta 9. Voy a asumir para este slide esta presentación que el periodo de muestro es un segundo. Pero ya vimos que en AdView es de 10 milisegundos. Y mire que me dice inicialicelo con la condición inicial. Aquí pues lo inicialicé todo en 0. Hagámoslo aquí en AdView. Vamos a crear el vector. Entonces le damos clic derecho. Nos vamos a write. Vamos a buscar aquí el write constant. Y aquí vamos a copiarnos aprovechando que acá hay un double. Arrastramos aquí. Esto lo vamos a inicializar con... Digamos que yo quiero que mi tanque comience en 0.05. Esta será mi condición inicial. Y como yo quiero, digamos que un retardo... Si esto está en 10 milisegundos, digamos que yo quiero un retardo de un segundo. Entonces yo tengo que multiplicar 10 milisegundos cuantas veces para tener un retardo de un segundo, por ejemplo. Debo multiplicarlo por 100, ¿cierto? 10 por 100 da 1000. 1000 milisegundos es equivalente a un segundo. ¿Listo? Entonces yo necesito aquí que este vector, antes que nada, pues... Tiene que tener 100 posiciones. Que va desde 0. ¿Hasta dónde? Porque el AdView comienza desde 0. Desde 0 hasta 99. Entonces le digo 99. Ubico aquí en la posición 99 y arrastro aquí para aquí. Entonces listo. Ahí ya me queda listo, configurado. Vamos a visitar acá 0.05. Y ya que si yo me devuelvo, todas las posiciones van a estar cargadas con 0.05. Esa es la condición inicial del vector. El segundo paso... Me dice que, bueno, ya que lo tengo aquí, necesito recorrer ese vector, ¿cierto? Tengo que irlo iterando. Para eso, pues me puedo valer de los propios Shift Registers que tiene la AdView. Mire que acá nosotros, por ejemplo, tenemos un Shift Register, que era este de acá, que lo estábamos usando para llenar el tanque. Pero vamos a necesitar otro Shift Register. Y voy a bajar esto para ir llevando el conteo de los retardos. Entonces vamos a adicionar un Shift Register. Y aquí de este vector, pues vamos a inicializarlo acá. Entonces ya con eso tenemos inicializado nuestro vector que este Shift Register va a llevar la cuenta del retardo, que va a ser diferente a la cuenta del sensor que yo tengo aquí. Inclusive, si yo lo quiero dejar más dinámico, vamos a ver que el retardo depende mucho de la dimensión de este vector que hemos creado. Y depende mucho, pues, del vector tiempo que tenemos acá. Mire que si yo puedo también dejar esto más dinámico, vamos a abrir esto acá. Como todo depende del tamaño de este vector, mire que hay una función aquí en Array, se llama ArraySize, que me dice el tamaño de un vector. En este caso, le voy a decir, listo, vamos a verificar cuál es el tamaño de este vector. Ya sabemos que es 100. Entonces de acá, el ArraySize, si damos el context help, va a salir el tamaño de ese vector, que es 100. Y ese 100, pues, vamos a dividirlo por un valor, digamos que por el valor en milisegundos que queremos utilizar acá. Entonces vamos a hacer una división, pero yo necesito que el resultado sea un entero, porque ese entero se lo vamos a meter aquí. Mire que él necesita un entero en azul. Entonces, la división por entero la sabemos hacer aquí en Numerics. Aquí tenemos la división de cuciente y residuo. Entonces hacemos esa. Y en el X, pues, ponemos aquí el tamaño, digamos que nos dio 100. Y acá en Y, ponemos, digamos que estamos en 10, o sea, 100 dividido 10, ¿cuánto me da? Me da 10, son 10 milisegundos que efectivamente tenemos. Y eso los va a recuperar de dónde? Mire, de aquí donde dice Flor, de la salida de abajo. Mire que Flor es un redondeo, o sea, que me hace, mire, la división entre X y O 10 y me entrega siempre un entero con Flor. Entonces ese es el que vamos a entregar aquí. Lo hago para que me quede dinámicamente. Si yo más adelante varío, por ejemplo, el tamaño del vector, también me va a ir a variar aquí el tamaño del tiempo y va a ser como más dinámico. Eso es opcional, claro está. Pero lo importante es que ya creamos aquí el shift register para manejar lo que es el retardo. Seguidamente, ahora sí procedemos a tomar los datos del sensor y esos datos siempre los vamos a almacenar en la primera posición del vector. Entonces digamos que yo tengo este sensor de presión diferencial para medir la altura de ese tanque. Entonces digamos que él me está dando 1.5 y estamos en la primera iteración, recordando que el advio comienza con la iteración 0 porque el advio cuenta desde 0. Entonces si me dio 1.5, ese 1.5 lo voy a ubicar en la primera posición del vector. Eso es lo que vamos a hacer. Venimos para acá, entonces lo primero que vamos a hacer es, ah, listo, como ya tengo aquí un vector inicializado, está todo en 0.05, vamos ahora a, en la primera posición por allá, si nos devolvemos aquí está 1, pongo aquí un 0, perdón porque es 0, diría que él está en 0.05, pero yo necesito actualizarlo con el valor del sensor. El valor del sensor está aquí en HDT, donde salía, aquí mire HDT que es la altura, ahí está el valor del sensor. Entonces vamos a darle clic derecho en Array y aquí hay un bloque que se llama Replace Subset. Vamos a ponerlo aquí. Este Replace Subset va a reemplazar una posición específica del vector y va a colocar un valor cualquiera que usted va a poner aquí en un nuevo elemento. Ese nuevo elemento será evidentemente el valor del sensor que estamos obteniendo aquí de HDT. Entonces, en la primera parte recibe el arreglo, el arreglo será este, aquí en Array, y aquí lo que está recibiendo el nuevo elemento sería simplemente lo que viene de la señal del sensor, HDT. Finalmente, aquí usted le puede especificar en qué index usted quiera almacenar ese nuevo valor. Él por default viene en 0, entonces no hay necesidad de modificarlo, porque yo de hecho quiero sustituir la casilla 0, o sea, el primer valor de ese vector. Entonces ya mire que con eso, simplemente ya ese valor que tenga ahí se va a actualizar aquí en la casilla 0 del vector que hemos creado. Recuerda que estamos en la primera iteración. Luego sigue, en la cuarta paso me dice Desplace el vector una unidad. Entonces mire que aquí tenemos nuestro vector, teníamos el 1.5 aquí en 0. Recuerda que cada casilla equivale para este ejemplo un segundo, ya que este 0 sería un segundo, este 1 un segundo, este 0 2 un segundo, este 3 un segundo, así sucesivamente. Pero como lo vamos a rotar una unidad, lo que me está diciendo es, tome todos los datos y muévalo hacia la derecha. Vea, pa, que muévalo hacia la derecha. Entonces, si yo lo muevo, mire que este 1.5 que estaba en 0, va a venir acá y se va a ubicar en la posición 1. Eso lo puedo hacer con un bloque en LatView que se llama Rotate 1D Array. Le damos aquí, clic derecho, en Array. Vamos a buscarlo, mírelo aquí, Rotate 1D Array. Ese es el que me va a rotar. Vamos a colocar acá, mire, rota en un arreglo unidimensional. Y me dice que lo rota el número N indicado acá. Entonces, aquí el número N, pues solo lo vamos a rotar una vez. Entonces, aquí en N, le damos clic derecho, Create Constant. Y le digo, no, rótemelo de 1 en 1, ¿cierto? A cada iteración de 1 en 1. Lo pongo acá y que me tome el vector que salió. Y ese es el que me va a ir rotando. Entonces, acá en la salida, pues ya me va a salir todo ese vector rotado. Que de hecho, ese vector rotado, vamos a correr un poco para acá. Es el que vamos a salir acá para finalizar aquí el Sheet Register. Ahí sale el vector totalmente rotado. Para que en la próxima iteración venga el vector rotado aquí. Porque yo quiero ir iterando y que necesito ir actualizando el vector. Por eso hemos colocado el Sheet Register. Para que cada rotación en la próxima iteración ya quede el vector actualizado y se siga rotando sucesivamente. Finalmente, me dice 5. Mire que no hemos pasado todavía de iteración. Mire, la señal de salida que nosotros vamos a empezar a monitorear ya no va a ser la propia del sensor. Sino que como vamos a estimular tiempo muerto, un retardo de transporte. Ahora necesitamos crear una nueva variable que será en sí la salida de nuestro sensor. Y siempre la salida, en este caso como estamos simulando un retardo con un vector. Y siempre va a ser, vea, la última posición del vector. Entonces, mire que para el ejemplo que tenemos aquí en la presentación. A pesar de que yo había leído 1.5. Realmente la salida es 0 por causa de este retardo. O sea que estamos viendo 0 a pesar de que estimulamos el sistema. Estamos viendo 0 porque esto es lo que tenemos que recuperar siempre en la última posición. Mire que la idea es ir rotando el vector cada periodo de muestrado hasta que eventualmente este 1.5 llegue acá. Mire que si esto es un periodo de muestrado de 1. Va a indicar que de aquí a 10 segundos este 1.5 efectivamente va a estar acá. Es listo en la iteración 0. La idea es después de repetir desde el paso 3. Entonces aquí tomamos el último valor del sensor que era 1.6. Desplazamos, mire que se desplaza. Luego siempre la salida es la última posición. Luego en la iteración 2 tomamos una nueva medida 1.7. Desplazamos, aquí se desplaza. La señal siempre será la última. Luego nuevamente la última medida es 1.6. Desplazamos, la señal de salida siempre será la última. Luego la iteración 4. La iteración 5 es 1.7. Mire que todavía el 1.5 no ha llegado a la salida. La iteración 6 ya el 1.6 está llegando. La iteración 7 con la última es en 2.1. Pero mire que el 1.5 todavía no ha llegado. La iteración 8. Y finalmente la iteración 9 después de 10 segundos ahí sí tenemos la salida que era de 1.5. Siempre el último dato queda en la primera posición 2.3. Mire que la iteración 10 ahora la salida era 1.6. El nuevo dato queda aquí. Si nos venimos acá podemos acercarnos un poco. Y bueno, yo sé que de aquí ya salió el vector rotado. Entonces de ese vector rotado solo tengo que tomar la última posición. Le doy clic derecho. Aquí en Array tengo el índice Array. Selecciono este. Índice Array. Mire, lo coloco acá. Y acá le digo cuál es el índice que deseo recuperar. De aquí sale todo el vector completo. Yo sé que el índice que deseo recuperar es el último. Mire que si este va de 0 a 9. Quiere decir que esto tiene un tamaño de 10. Aquí nosotros habíamos generado, recuerde, un vector de 100 posiciones. Y mire que nosotros ya teníamos cómo medir cuánto vale el vector. Si es de 100 posiciones, mire que para eso está este de Array Size. Incluso voy a copiar uno de esos porque con él es que voy a poder determinar cuál es el tamaño del vector. Y lo procedo a conectar aquí a la entrada. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces yo sé que de aquí él va a medir y me va a decir, vea, ahí hay 100 posiciones. Pero recordemos que el índice es 1 menos. O sea que la última posición no está en el índice 100. Y no que está en el índice 99. O sea que aquí la salida me sale un 100. Tengo que restarle 1. Para restarle 1, pues nos vamos aquí a Numeric. Aquí hay un decremento que le resta 1. Vamos a ponerle ese decremento. Y ahora sí le digo aquí que ese será el índice. Con eso le estoy diciendo, vea, recupere el índice 99 y saque ese elemento que hay ahí. En otras palabras, estoy sacando este último elemento de ese vector. Y ese, efectivamente, ahora sí será realmente la salida de mi sensor. Porque le estoy simulando un retardo de tiempo. Y aquí sale la salida del sensor, que es la que voy a querer ver aquí en mi respuesta, en la gráfica. Anteriormente, recordemos que la salida la estábamos viendo en este tanque, que era aquí mi tanque. Pero ahora vamos a abrir esto aquí. Ya no va a ser acá, sino que la salida, de hecho, va a ser lo que sale de acá, vea. El tanque, esta sería entonces la gráfica. Aquí ya veríamos el tanque, cómo se va retrasando. Aquí tenemos traficado todo el retardo en esta parte. Entonces hasta podemos seleccionar un poco, tratar como de organizar un poco. Lo voy a correr más para acá. Y aquí sale entonces la respuesta ya retrasada en el tanque. Vamos a meterlo aquí en la gráfica, en la respuesta. Para poner la gráfica, recordemos que necesitamos, como estamos con un Wayfront Chart, le tenemos que dar clic derecho. Nos venimos a Cluster. Y acá le vamos a dar en este que dice Bundle. Tenemos el Bundle aquí. Y recordemos que aquí inicialmente yo le puse la entrada en azul, la entrada en azul, la válvula de entrada. Esa es la entrada con la que yo estoy manipulando el proceso. Porque recuerda que yo voy a asumir que la salida de la válvula es constante. Incluso en otro video explicamos en detalle cuál es el procedimiento matemático para que modeles el tanque aplicando una ecuación diferencial. Y sería útil que aprendieras cómo modelar matemáticamente en el papel y después con un software como LabVIEW o MATLAB este proceso. Y si lo quieres ver, te lo dejo también en esta tarjeta. Y por qué no, tal vez en los comentarios de este video. Pero recuerda que como la válvula de entrada va de 0 a 1, pues tengo que escalarla. Porque yo había dicho que yo quiero una gráfica en porcentaje de 0 a 100. Para escalarla basta con multiplicarla aquí por 100. Así yo la escalo rápidamente mis variables. Es importante uno saber escalar las variables cuando las quiere graficar. Entonces tomo la entrada y simplemente la escalo por 100. La escalización sirve mucho solamente para poder observar los resultados en las magnitudes correspondientes y que sean adecuadas, ¿cierto? En las órdenes de magnitud. Es importante que la entrada siempre está en la primera posición. Porque así fue como yo lo bauticé aquí la entrada, que será la válvula de entrada. Y la salida es el nivel del tanque, la altura. Este HDT es pero retrasado. Sabemos que ahora nuestra nueva salida retrasada va a ser la que sale de acá. Pero recuerda que el tanque tiene una altura de 0 a 10. Tengo que escalarla también en porcentaje. Mire que la amplitud está en porcentaje. Como la escalo porcentaje basta con multiplicarla en este caso por 10. La salida del tanque, voy a tomarla de acá. Y esta la multiplico por 10. Ahí está escalada la salida. Entonces vengo y la conecto aquí a la salida. Y ahora sí la respuesta, pues la puedo conectar a mi gráfico. Básicamente eso sería todo. Vamos a tratar como de mover un poco esto para tratar como de darle un poco de orden a este esquema. Lo podemos hacer aquí también, pero me va a desorganizar un poquito todo mi lógica y no quiero que lo haga así. Y más o menos lo organicé. Sabemos que esta es la parte del retardo. Incluso le podemos dar clic derecho. Aquí en estructuras, en decoraciones. Voy a tomar un cuadrito simplemente. Y eso solamente pues para como decorar la parte aquí. Esto es lo que fue el retardo. Que fue el objetivo de este video. Esto que está aquí es el retardo. Y ahora miremos que para finalizar, una cosa muy interesante que puedo hacer es que cada vez que yo simule, yo quiero que este waveform char o esta gráfica comience desde cero. O sea que borre todos los datos. Y para hacer eso, en Latview puedo darle clic derecho. Le vamos a dar aquí en Create. Luego nos vamos al nodo de propiedad, Property Nodes. Que recuerda que esos nodos de propiedad también los explicamos en detalle en nuestro curso de Latview. Que sabes que te lo dejo aquí en la descripción. Y también arriba donde te lo había marcado. Y aquí vamos a bajar. Esa es la última. Vamos a buscar la última. Veja, el que dice History Data. Tomamos el History Data. Lo vamos a colocar por aquí. Y lo vamos a cambiar clic derecho como de escritura. Entonces le damos en Chains, Alt to Write. Y acá le damos en Crear una constante. Clic derecho, Create Constant. Y ahí inicializamos este vector en cero. Para que cada vez que ejecute este gráfico, pues se vacíe, comience desde cero. Porque si no, ustedes van a ver que siempre les va a quedar datos graficados ahí en su Waveform Chart. Vamos entonces a proceder a simular. Recordemos que estamos atentados a la simulación que tenemos aquí. En teoría, como puse un vector de 100, pues voy a tener aquí un retardo de un segundo. Y como estamos en simulación, vamos a ver que aquí se va a demorar un segundo. Y la idea es que el nivel comience a subir. Vamos a darle entonces en Simular. Mire, un segundo y comenzó a subir. Incluso vamos a darle Stop. Vamos a ponerlo aquí en cero. Vamos a ponerlo aquí, que el máximo sea 100, por ejemplo. Pues mire, fue un segundo y comenzó a subir. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Veamos, un segundo de retardo. Y comenzó a subir. ¿Sí lo ven? Entonces queda perfecto. Mire que ahí demora. Le damos Stop. Digamos que, bueno, esto es por simulación. Así lo tendríamos en la vía real, porque nosotros le habíamos dicho que, ah, listo. Es a 10 milisegundos. Y aquí, pues, en Properties, recordamos que en la escala le habíamos puesto .01, que equivale a 10 milisegundos. Digamos que yo ya no quiero que sea un retardo de un segundo, sino que quiero que sea un retardo de 10 segundos. ¿Cómo yo lo haría? De 10 segundos, entonces vendría hasta aquí y iría a subir. Pues ahí yo tendría que decir que cada punto del vector, pues, se tiene que demorar un tiempo determinado para que aquí sean los 10 segundos. En ese caso, tendríamos que aumentar aquí, para que sean 10 segundos, tendríamos que aumentar aquí. Ya no serían 99, sino serían 999 por 10. Ahí darían, pues, 1000 por 10. Ahí darían los 10 segundos. Tendríamos que aumentar el tamaño del vector aquí. Aumentando el tamaño del vector, pues, si usted lo hace, pues, ahí efectivamente, el retardo se va a venir hasta 10. Pero mire que siempre estamos manteniendo la velocidad real de los 10 milisegundos. Y eso, en simulación, no tiene tanto sentido. Entonces, ¿cómo yo acelero la simulación? Porque en la vía real, pues, sí tengo que hacerlo así. Pero en la simulación yo quiero que sea rápido, rápido, rápido. Entonces, yo puedo asumir que, ah, bueno, como yo tengo un vector de 100, ya no quiero que cada casilla, cada iteración, equivalgan a 10 milisegundos, sino que quiero que cada casilla equivalen a cuánto? Que equivalgan a 100 milisegundos. Entonces, mire que lo puedo dejar perfectamente así, pero modifico acá el vector de escala. Entonces, le digo properties. Y voy simplemente subiendo aquí para no ir modificando. Vea, puedo decirle ahora que cada casilla va a equivaler a 100 milisegundos, porque como estamos en simulación, y ahí mire que ya me lo va a cambiar. Mire que ahora me dice que el retardo es de 10 y va a subir. Eso, claro, si quiero ir moviendo aquí en la simulación más rápidamente, pero siempre tengo que tener en cuenta cuál fue el factor multiplicativo de tiempo que llevé a cabo. Y así podría ir aumentando. O simplemente, pues, si quieres ir en tiempo real, pues, tienes que ir aumentando el tamaño del vector dependiendo, claro, del periodo de muestreo, o simplemente puedes dejar los 100 milisegundos aquí en el vector de 100, y aquí en lugar de 10, pues, lo pones a dividir por 1, y ahí te daría lo mismo, pero nuevamente sería súper lento, pues, iría hasta aquí, subiría. Entonces, la manera más rápida en simulación es simplemente modificando el vector de escala que tiene la gráfica, y ya saber que tú lo estás desplazando un 10 milisegundos más listo. Mira que nuevamente, pues, si vuelvo y ejecuto, el gráfico se borra y vuelve y empieza. Mire cómo va a crecer. Él se va a estacionar más o menos en 80%, 70%. Mira, ahí se estabiliza. Y de esa manera, pues, hemos colocado un retardo de tiempo en este VI. Más adelante, pues, lo vamos a utilizar para hacer controladores. Vamos a hacer un control PIDI para este tanque, así que no te lo pierdas, por eso te invito a que te suscribas a este canal y que mires mi curso Premium. Si quieres aprender más sobre Latview, te recomiendo que veas mi curso Premium para que lo aprendas desde cero. También te invito a que veas toda la lista de reproducción que tenemos de Latview, que veas este video que muy seguramente te va a interesar. Y, por supuesto, te suscribas a este canal para seguir aprendiendo más de programación y de teoría del control. Nos vemos en el curso.